¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en Rushsteak.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. ¡Oh, no sé mí! Ya le he puesto honey a la casa, he puesto las calerillas, el boom que falta mejorarlo. Pues ha parecido que mejorarla, ¿eh? Antes de irme. Ya veis, tan tania que la voy a mejorar. ¡Madre mía, los vecinos! Como yo me levante con el motopico, me ponga que más gente... ¡Madre mía, he reído! ¡Oh, así está, el globo reventado! ¿Cómo se toque dirección en el globo? Bueno, creo que quiere decir que cómo se dirige, ¿no? Con la bandera esta. Le das gas, va a la derecha. Sueltas gas, vuelve a la izquierda. Tienes que ir manejando un poco, jugando con el gas. Tú siempre tienes que llevar la banderilla en dirección de donde quieres ir. Me lo van a robar, globo. Me lo van a robar, a ver si lo puedo dejar aquí arriba. Pero claro. Si lo dejo aquí... ¿Hola? Espera, 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 espera. Espera, espera que se viene este. ¡Que se viene este también! ¡Al pozamen! Baja, baja, baja. Baja, globo. Baja. Baja, que lo matamos. Sí, sí, sí. Va a bajar, creo. Sí, sí, sí. Ah, no lo he matado. ¡Lol! Oye, si me bajo aquí... No puedo lootear. Es que si dejo el globo aquí no me voy a poder subir después. Uh, ¿te imaginas? Bueno. A ver si me hago un poco de compo, aprovechando que era poco más chill. Y... Tengo objetivo para reidear. Tengo objetivo. No son los vecinos estos, porque estos supongo que van a viciar. Y a Sachs no puedo reidearlos, porque... Tienen puertas de garaje. Y a puertas de garaje, pues... Flipa. Para reidear. ¡Ay! ¡Pero no, hombre! ¡Pero, pero, hombre! ¡Por favor! ¡Madre mía! Dejadme tranquilo, hombre. Soy un pobre tieso. Nah, es que... Chavales... Modo rata extrema. Ya me he cansado. Modo rata extrema. Me voy a hacer dos divis y me voy al túnel. Mira, por allí van los del semi. Me van a matar otra vez. Como me quiten las dos divis... Me voy a mosquear, eh. Se están tirando menas, a saco. Míralos. Esos van picando una. Que sus quedáis locos. Mira los tres. Ya, a ver, míralos. Van picando los tres. Qué pena, tío. No tener... Un Thompson, loco. Los poneaba los tres. Ya os lo digo. Qué pena no tener un Thompson. ¿Estos son bots o es arriba, gente? Mira. Mira cómo se llama. Silvia, ¿qué hace aquí bailando Brindan? Y con ese meneíto. ¿Dónde vas con ese meneo? La puerta buena es esta. Porque conforme me van entrando o me bajan, los puedo ir matando. Lo suyo es que no bajen. Es que vengan de aquí. Aquí, aquí es lo suyo, gente. El metro está vacío. Lo han pelado. Pero alguien me entra en algún momento, ¿no? Se viene el coin flip. Se vienen los billetes. ¿Lo había escuchado? Se ha parado, ¿verdad? ¿Se ha parado o ha pasado de largo? No, no, mire, mire. Oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. No puede ser. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Cómo tienen tanto? No. ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! You're the luckiest man in life. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 No, loco, que hay mucho abajo 600 descrallevos, hay mucho abajo, chavales A ese no le coge, ¿eh? Vale Esos han venido a farmear la nieve en el tren Madre mía Por lo menos quiero guardar esto Todo lo que he perdido allí me da igual Madre mía Si llegamos a ser ahí Dos o tres personas Madre mía Madre mía, si llegamos a ser tres personas El huipe levantadísimo, chaval Quedó vivo, quedó vivo Llamó el ascensor tercero, chavales Pero no se puede llevar todo Voy a volver con Divi No se lo puede llevar Corre, bro Corre, 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 corre Corre Acabo de quitarle 600 descralle Dos inventarios de compo Full arma Y cuando subía para arriba en el ascensor Me bajaban tres tíos Full farmeo, full mena Y he matado Os queda uno vivo ¿Hay armas para mí? Sí Tenemos Thompson Llévate Python Llévate Python No hay balas, ¿eh? ¿No la tiene prendida? Eh, sí Arte bala, arte bala Madre mía, Pampo Es que me explota un huevo, loco Tengo una casa vista Que creo que se han hecho el cargo, bro Dos por dos Pues tenemos el satchel Sí Tenemos dos, claro Tenemos dos satchel ¿Nos bajamos a la última planta? Sí, claro O bajamos a tope andando Ya le he dado el ascensor Espérate Que le he dado el ascensor A lo mejor subí los dos cuerpos llenos Que no le escoja el tío Te has dado, ¿no? Sí, sí, sí No, 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 no Pilla, 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 pilla ¿Has pillado? Estoy en ella Se ha llevado el azufre Se ha llevado el azufre Se ha llevado el azufre, hermano Pues el de los compost tiene que estar abajo Si no la luteo, ¿eh? ¿Bajamos abajo? ¿Quieres? Trin, trin Acaba de llegar, trin Baja, 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 baja Rápido Súbete Los matamos otra vez, ¿eh? ¿Quieres una Divi? Ah, tienes Tengo Divi en mano, ¿eh? Mira, 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 mira Mira, mira Chapa, chapa Oh, my God Esos son los que tú has matado, bro Sí, 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 sí La puerta de garajito Sí, sí, sí ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices, bro? Hermano Vamos a seleccionar bien Hostia ¿Te coge todo? No, pero estoy seleccionando como un campeón Oh, my God Oh, my God Hemos hecho el whippe, hemos hecho el whippe, ¿eh? El que se fuese ha ido con todo el azufre Con todo el azufre, bro Bro, pero esto está muy bien también ¿Sabes que acaban de venir en tren, no? Vámonos Mamá su, cabrón Deberíamos devolver a vos de esta mierda, ¿eh? Vámonos No entiendo nada, ¿eh? A mí me da igual, pero hemos triunfado No acaban... Escúchame, esto ha sido instantáneo levantar el whippe Sí, sí, toda la suerte del mundo, tío Pero, pero, la suerte de mi vida Yo creo que es la más suerte La suerte que más he tenido en un whippe Yo volvería, ¿eh? Ahora mismo Yo sí Descargar y volvemos Que ahí hay mucha ropa y todo Vale, los vecinos creo que están off, ¿eh? Offline Sí No sería mal arraigar a esos, ¿eh? Hombre Pues así, pues los 40 euros de esos de comisión que me quitaron GG Se lo han llevado todos, bro Te lo he dicho Mira que nos hacemos un metro, ¿eh? No llevo suficientes balas, ¿y tú? 77 70 llevo yo, pero yo he otonso ¿Le dan un poquillo? Pues da agua ¡Eh! ¡Eh! ¿Esos bots? Sí, es un bot Sí, sí Otra vez No se le escucha tiro al... ¡Hala! Están los bots, ¿eh? O sea, vienen limpiando ¿Nos esperamos? Oh No ha sido a ti, ¿no? Eh... No, sí, eso sí Esperamos Pero no ha sido aquí, tío Qué raro, ¿no? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Aguanta Aguanta, aguanta Échate un poco pa' atrás, bro Para que no... Échate pa' atrás Ahí, ahí Vamos a dejar que pase por aquí, por la puerta A lo mejor no sube Se nos pira, ¿eh? De una Vamos, venga Vale Creo que ha muerto, ¿no? Yo le he dado una, na' más Con puesto de carga, cuidado, ¿eh? ¡Hijos de puta! Estoy como jode eso, ¿eh? Está más buena, tú Antes de morir os insultas, ¿eh? La típica Pues ya tenemos low ¡Hay gente, hay gente, hay gente! Mucha, reventado, ¿eh? Por el callejón Muerto Creo que había otro detrás ¿Puro? Apenas llevan cosas Creo que había otro, ¿eh? Yo creo que no Bro, mira el cuerpo de esto, por favor Mira los arcos que lleva ¡Eh! ¿Ves? Hay que ir para atrás, ¿eh? Me ha reventado Me ha reventado, muero, ¿eh? Muero ¿Me puedes tirar alguna jeringa? Sí, te la tiro ya Si no llegamos aquí, morimos, ¿eh? No, ya están muy lejos Ya están muy lejos ¿Avanzamos hasta nuestro tren? ¡No, míralo, míralo! ¡Nuestro tren! Están en nuestro tren No los veo, ¿eh? Viene ¿Viene? La derecha, ¿eh? ¡Está! ¡Corre, corre para el otro lado! ¡Corre para el otro lado! ¡Corre para el otro lado! ¡Corre, corre! Vamos pa'lante, ¿no? Sí El del semi me ha puesto fino Pero dos veces, ¿eh? Eh, aquí han matado a... No está looteado Eh, paro, ¿eh? ¡Hola! Mira, ya te digo Jeringa y todos los bots Madre mía ¿Cómo irían, pampo? ¿Cómo van, chaval? Aquí han dejado dobles barrel Comida, lonas ¿Cómo van esos, bro? ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí está adelante, eh! ¡Ahí está! ¿Me han escuchado? Sí, sí, sí Hay gente Los veo Al fondo están Pues... No tengo cura, bro ¿Y si han subido ellos ya? Pues puede ser ¿Conempiamos, no? ¿O qué? Me huele... A mí me huele que han subido, eh Y nos van a estar esperando, tío Vale, estos bots del fondo Están muertos Los del principio, eh Pues tiene que estar por detrás O sea, no... No se han subido Hay caja verde y todo No Creo que han salido corriendo Para atrás, ¿verdad? Sí O están aquí escondidos O han salido corriendo ¿Vamos por aquí, Nicky? Sí, vamos ¿Eh? ¿Tú has saltado? No Los he escuchado Están esperando en la subida, ¿verdad? Sí Totalmente, bro Está ahí Te lo comes, te lo comes Me ha matado Queda uno, queda uno, queda uno Me voy a matar Me ha matado Queda uno Muertos los dos Vale ¿Qué llevan? Hostia, Tore Llenísimo Voy para allá Voy para allá, hermano Voy para allá He matado a los dos con una bala de doble barrio Uno a uno Uno estaba bonde Eran tres ¿Eran tres? Claro Qué grande Madre mía Tío, vaya huipe en una hora ¿Lo has visto todo? ¿Lo has visto todo? ¿Todo, todo? ¿No habéis puesto mi autoinventario? ¿Que lo vea la gente? Esto así es lo que creo que es más importante Bastante, bastante Bro, flipas, eh Compañero Hola Vamos a la Thompson ¿Cómo está? Está para escupirle Uy Está para escupirle la Thompson Lo que hace una doble barrio, bro Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo video